Buenos días, tardes o noches, espero que les estén pasando muy bien. En esta ocasión, o en este video, estaré hablando de una comparación entre el Código de Trabajo de la República Dominicana y la Ley de Función Pública, o Ley Número 4108. Esta materia es Administración 1, y está siendo impartida por mi instructor o profesor, Amner Villavicencio, y este presentador o este host es Carlos Ismael Serrano. Empecemos. ¿De qué se encarga cada una? Bueno, primero que todo, antes de hacer una comparación debemos saber qué establecen cada una, o, como dice él muy bien en la pregunta, de qué se encarga. Bien, el Código de Trabajo establece las normas que deben aplicarse en el sector laboral en la República Dominicana. Mientras que la Ley Número 4108, o Ley de Función Pública, tiene por objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas para desempeñar los cargos para la realización de funciones públicas en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores. Bien, como ya sabemos, más o menos de qué se encargan, ya podemos dar paso a lo que sería en sí la comparación de cada uno de sus puntos. Luego que sabemos lo anterior, una muy buena pregunta sería, ¿quién o qué organismo rige cada una? Bueno, el Código de Trabajo o el Código Laboral, su organismo rector es el Ministerio de Trabajo. Y de la Ley Número 4108, el órgano rector del Empleo Público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la presente ley es el Ministerio de Administración Pública o, en sus siglas, MAP. Luego, ¿qué establecen con respecto a las jornadas de trabajo? Por un lado, tenemos que el Código Laboral, la duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato y no podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 horas por semana. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas meridiano del día sábado, es decir, que este día concluye lo que sería dicha jornada semanal. Por otra parte, la Ley Número 4108 dice que la jornada semanal de trabajo no será inferior a 30 horas ni superior a 40 horas semanales, salvo lo que dispongan los titulares de los órganos y entidades cuando en atención a situaciones especiales e intereses de la administración se demande una jornada superior. Es decir, que aunque se tengan establecidos dichos parámetros, como quiera, hay circunstancias o situaciones que pueden hacer que dichos términos varien. Por otra parte, podemos ver que estas establecen con respecto a las vacaciones. Bueno, las vacaciones, lo que más se espera. El código laboral establece que los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 14 días laborables. Claro, esto puede variar con respecto al tiempo que tenga dicho trabajador en la empresa. Y con variar me refiero a aumentar, ya que los 14 días son el tiempo base de vacación. Y por la parte de la ley de función pública, tenemos que durante un mínimo de un año y hasta un máximo de 5 años, tendrán derecho a 15 días laborables de vacaciones y dentro del año calendario correspondiente. Es decir, que esto se renueva cada año. Y como el código de trabajo con más tiempo, es decir, con más de 5 años, esta jornada o este tiempo de vacaciones aumenta. No he querido poner todo el tiempo de vacaciones dependiendo del año, ya que sería un poco largo y simplemente prefiero quedarme con lo que sería la base para así tener una idea y poder comprenderlo de forma más sencilla y más simple. Bien, una vez dicho esto, tenemos que qué establecen con respecto a las faltas por parte del empleado. Bueno, las violaciones que figuran en el código de trabajo dominicano son sancionadas del siguiente modo. En primer lugar, las faltas o violaciones leves serán sancionadas con multas de 1 a 3 salarios mínimos. En segundo, las graves serán sancionadas con multas de 3 a 6 salarios mínimos. Y por último, y en tercer lugar, las faltas o violaciones muy graves serán sancionadas con multas de 7 a 12 salarios mínimos. Por otra parte, en contraste, tenemos que la ley de función pública establece que el régimen disciplinario de los servidores públicos estará fundamentado en la graduación de las faltas y en la forma en que se indica a continuación. En primer lugar, tenemos las faltas de primer grado, cuya comisión será sancionada con amonestación escrita. Por otra parte, y en segundo lugar, tenemos las faltas de segundo grado, cuya comisión dará lugar a la suspensión hasta por 90 días sin disfrute a sueldo. Es decir, que esto no será unas vacaciones, porque en las vacaciones sí se da el disfrute a sueldo y sí son pagadas, mientras que aquí no serán unas vacaciones, ya que no se les pagará el sueldo en ese tiempo. Y por último, y no menos importante, tenemos que en tercer lugar están lo que serían las faltas de tercer grado. Ya estas son mucho más estrictas y mucho más, por decirlo de una forma, fuertes. Y en estas, cuya comisión se dará lugar a la destitución de dicho servicio. Es decir, que como empleado serás expulsado o, en pocas palabras, despedido. Esta ha sido mi comparativa, espero que les haya gustado. Si vieron que fue resumida, es porque quería hacerlo de la forma más simple, para que llegara y de esta forma se pudiera captar el mensaje y las partes más importantes. Nos vemos en una próxima y hasta luego.